que tal amigos youtuberos aquí es amigo el tiburón una vez más en la cocina del tiburón este estamos ya pasó todo lo que tenía que pasar y ahora pues vamos a preparar algo diferente bueno diferente no pero muy parecido ahora lo que voy a hacer es que el último vídeo hice chile con queso entonces usé el chile chilaca verdad y este pues ahora voy a hacer casi parecido a lo mismo apuntale aquí los ingredientes voy a usar chile chilaca de ese de a 880 una vez más pero en esta ocasión voy a hacer chiles rellenos para hacer unos burritos así tipo como los burritos de que venden allá en en villamada si va cuando va pasando uno por ahí que va a dar un bajuare o algo que se para uno ahí en villamada que llegan los burreros y tengo un burrito de chile relleno uno de mis favoritos entonces lo que voy a hacer unos chiles unos chiles rellenos chilacas para eso también cuidar la tienda y escogí los más derechitos porque estos si los queremos derechos para que para no batallar para para rellenarlos bien entonces los ingredientes que tengo para los chiles y digo para los chiles rellenos el queso que me sobró el queso que me sobró del chile con queso el queso que no tiene que no tiene marca pero está bien perrote está buenísimo este me gustaría saber la marca para recomendárselos la próxima vez que vaya a la tienda mexicana le voy a preguntar a la señora que que marca este queso porque está súper perrote ustedes vieron las cebrotas que hacía ahí en el las cebras que hacía en el chile con queso estaba súper súper también vamos a usar huevos esto es ya para lamprear los chiles lo que ya vamos a ir haciendo paso por paso para que vean la harina y vamos a usar la harina si es cierto vamos a usar la harina para eso es nomás para que se le pegue el huevo ahorita ahorita la ponemos por lo pronto vamos a usar queso huevos chile poquita sal harina y la vironga ustedes saben que en la cocina del tiburón siempre tiene que haber vironga y tiene que haber algunos aspectos masculinos eso para que no nos vayamos a afeminar a la jodida y al rato no vamos a empezar con joterías aquí no 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 la cocina del tiburón es cocina machine las cosas al tanteo y todo el rollo para que no va a andar ahí con que no se va a hacer uno puñal a la jodida a chile ganas bueno vamos a comenzar hoy la introducción del video ya sé que van a decir que está muy gachota y todo pero pues me la pirateé y yo me la inventé ahí con si tuviera feria pues mandaba hacer una chida pero ahí a ver ahí me dicen que les pareció la introducción ahí estamos vamos a empezar con este con este guiso no nos guiso vamos a empezar con estos chiles rellenos bueno pues ya empezamos para tostar los chiles aquí estamos lo bueno que están derechitos miren y caben muy bien ahí en el comal para que se vayan tostando les subimos más o menos casi casi todo el churro aquí sobraron tres huellas hazlos todos ahorita los toesto enseguida y al cabo pues ahí no para hacer muy largo el vídeo le vamos cortando bueno para quitar los chiles esto ya están tostados ya están listos para ponerlos a vaporizar en una bolsita para que se caben de con el mismo calor se acaban de coser y ya sé que pueden pero no más fácil este deja y no liste la bolsita corta de palistar una bolsita compas ustedes pueden usarlo dale hasta que vean toda la bolsa ustedes pueden usar una bolsa más pequeña pero yo esto fue lo que encontré sirve que se y pues ya me estaban quemando tenía que agarrar lo primero que encontrara no pasa nada entonces aquí está sirve que los enredo así y luego los ponemos a vaporizar ahí está eh vamos a vamos a poner la otra tanda mientras que aquí ya se vaporizan estos se van tostando y este ya saben no necesita ser una bolsa como esta que traje yo porque fue lo primero que encontré y hay que actuar rápido entonces pueden usar una camiseta o cualquier cosa bueno compañeros de youtube este lo que se va vaporizando el chile en la bolsita para que se le suelte bien el pellejo bien bien fácil el pellejo al cuero el pellejo a las chiles silacas voy a ir cortando el queso el queso lo voy a cortar en cuadritos mira déjale limpio el filo del cuchillo bueno el queso lo vamos a picar aquí en pedacitos así graba todo el cuchillo para que vean como se como se corta así como en la matanza ahí está entonces yo tengo como unos así estas tiritas así van a ser las tiritas que vamos a meter adentro de los de los chiles para rellenarlos algunos los voy a meter de a dos o así a según para que queden bien quesudos 1,2,3,4,5,6,7,8 tengo como unos 10 chiles 12 voy a hacer y ahora todavía me va a quedar para hacer algo muy bien voy a cortar otro pedacito para para rellenar las orillas porque a veces quedan un poco vacillones ahí está esas son las tiritas que vamos a meter adentro de los de los chiles ahorita que se acaban de apreciar ya que los podamos pelonar a todo dar pero vamos a guardar este cuchillo porque esta muy bravo ahí seguimos avanzando aquí estoy ya descurrando los chiles mira que bonitos después de dejarlos un rato en la bolsita mira que padre se pelona se les quita muy bien todo el perito hasta arriba que rico aquí perrotes mira nomás bueno pues entonces de aquí aquí ya los tengo todos mira es muy importante dejarles el pezón porque es donde los agarra uno y todo ese rollo entonces como este ya tiene un agujero ahí lo que voy a hacer es que lo voy a rellenar por ahí le metemos el el queso mira nomás apenas le cupo y como este no tiene por donde rellenarlo le hacemos un pequeño agujerito y por allí le metemos el queso ay 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 que chulada este güey tiene el agujero por atrás entonces a este le vamos a meter el queso detrás por atrás al revés ahí esta mira nomás listo ya este no tiene agujero le hacemos uno para meterle el quesito mira ese güey esta muy gordo le voy a meter dos esta muy grande ese ahí esta y luego este también esta grancillo le hacemos una cortadita aquí y por ahí le metemos el queso para rellenarlo chiles rellenos para los burritos tipo villa ahumada así se llaman estos chiles rellenos se vea que van a quedar bien perrotes bueno entonces lo que si es que en un plato voy a poner harina esa es para poner los chiles ahí antes de meterlos al huevo se me da que hicieron mucha pero bueno no hay pedo entonces a la harina es a la que le vamos a echar la sal bastante sal porque se le va a pegar muy poquita la harina es la que lleva la sal y luego con una cuchara le damos una mezcladona a la harina con la sal mucha gente le echa poquita pimienta ahí pero yo no soy muy partidario de ese rollo así que nos vamos a dejar la harina con sal ahí esta ahora sigue el paso mas perron los huevos cortale hay que mantener la masculinidad aquí en la cocina del tiburon porque no se vaya a afirminar uno al asignar bueno pues entonces si que vamos a lo que voy a hacer es que voy a separar la yema de la clara de 5 huevos esto es lo mas dificil porque yo siempre he usado un sistema pero ahora voy a calar otro sistema a ver como me va voy a separar la yema de la clara mira foca el equipo que vean como se separa la yema de la clara eh primero que nada se quiebra el huevo y luego al abrirse asi tiene que caer en la mano se siente bien gacho se siente bien curioso bueno ya una vez que me quedo con la pura yema y cae lo que es la clara de abajo ya que tengo la pura yema en la mano la vacio la yema aparte en un recipiente aparte la yema entonces voy por el siguiente lo quiebro lo abro y lo agarro con la mano con la mano todo toda la clara cae seguimos separando seguimos separando las claras de las yemas ahi esta una mas cuantos se iban a hacer 5 5 si si ya se me estan ayudando se me quebro un guay a mi me estan ayudando eso es ok puede uno pedir ayuda ahi ahi son 5 ya no? ok bueno entonces de aqui sigue batir batir el merengue a eso se le conoce como merengue bueno bueno ahora si hay que levantar el merengue la rajamadre ok 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 ahi esta ya el merengue mas mas le falta mas le falta? ya toda madre con estas maquinas lo mejor es que mi mamá lo levantaba puro celador ahora lo que vamos a hacer es que al mismo tiempo que le estoy dando aqui a madre con esta batidora le vamos a echar unas 2 yemas del huevo ahi va eh a ver tu no me van todas no 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 la vamos a arreglar bien no 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 ahi me gusta ya no no ahi esta Ahora tengo el aceite aquí precalentado, tengo el huevo batido, tengo la harina y tengo los chiles, es como una linea, así todo, y aquí lo voy a estar echando en esa servilleta, entonces lo que hacemos es que les damos una enharinada, y luego los metemos en el chile, y luego los ponemos en el sartén. Aquí ya tenemos tres, friéndose, en el aceite precalentado, este ya le podemos dar vueltas, parece, es todo, miren nomás, los huevos están, si no duran mucho, y por eso lo bueno es que tienen los pezones, para agarrarlos y darles vueltas. Se me salió un poquito de aceite, pero no pasa nada, ahí después le lavo a uno la, también lo que podemos usar es una telaza, una de estas para no quemarse los dedos, Bueno pues aquí voy a sacar ya los primeros, miren que padres quedaron, bien lampreaditos de huevo, todo dar, bien ricos. Miren nomás, y luego voy por la siguiente ronda, los enharinamos bien machín, y luego los metemos en el huevo, bien bien enhuevaditos que queden, y a sartén. Otro bien enharinado, hay algunos que están un poquito rompidos, por eso los tiene uno que agarrar diferente, pero, los que están como este, que están así completamente perrotes, Mira, estos, ahí los hecha unos de machines, miren como este, miren que padre quedan, enharinados, enhuevados, Vamos a hacer este huevo por medio, y lo echamos en la orilla. Bueno y ahora le damos, vuelta, vuelta, los filos rellenos, para estilo villa ahumada, mira nomás, que bonitos quedan. Mira, este es el electrozón pezón, entonces lo vamos a sacar de aquí, vamos a procurar siempre manejarlos desde el pezón, ¿verdad? Sale ese, aquí tenemos otro, le damos una escurridita, lo echamos ahí, y el que sigue, y así para no hacer tan largo el video, ya voy a hacer los otros ya para terminar, Y luego ya, damos por concluido este, este video, eh. Bueno, pues aquí vamos a sacar ya el último, mira nomás, chiles estilo villa ahumada, chiles rellenos. Ahí están, entonces con lo que me sobró de huevo, que no es mucho poquito, lo que hago es que le echo, a este huevo que sobró, le echo un poquito de queso, y lo que hago es una tortilla de huevo con queso, y esto es lo que sobró, un tipo así como omelete, para no desperdiciar nada, hay que no desperdiciar nada de lo que preparamos, bueno la harina sí, porque esto aquí no es mucho que nada. Bueno, pues con lo que sobró del huevo, le echamos un poquito de queso, y ya es una torta, mira nomás, esta me la voy a llevar de lunch a mañana, en unos sándwiches, super perrona, con poquita mayonesa queda, pero bien. Ahí está, una torta de huevo con queso. Bueno compas, pues ya ahora sí, compadres y comadres, ya terminó el proceso de hacer los chiles rellenos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a preparar un burrito, con tortilla de harina, al estilo chihuahua, tenemos una tortilla casera, la ponemos en el plato, y luego lo que vamos a hacer es que le vamos a echar frijoles, no pueden faltar. Le esparramamos poquitos frijoles aquí, y luego le ponemos uno de los chiles rellenos, mira nomás que chula, ahí está. Y luego enredamos el chile, y nos lo comemos. Mira papá, mira. Mira papá, mira. Papá, te miraste al revés. Te miraste. Al revés. No está buenísimo. Bueno, no se olviden que ya hice un grupo de Facebook, para compartir recetas, cacería, pesca y todo ese rollo. El grupo se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Grupo... Se llama Grupo de Casa... Se llama Grupo de Casa... Se llama... Empieza así. Grupo de Casa, Pesca y Cocina del Tiburón. Grupo de Casa, Pesca y Cocina del Tiburón. Así es como me pueden encontrar en el grupo de Facebook. Ya somos muchos los que estamos ahí en ese grupo y... La gente ya está compartiendo recetas, fotografías de botana, de cacería... Por ahí un compa puso un... Un Elk... Que cazó por allá en Colorado. Super perrototes. No hombre, hasta... Me saboreaba yo ahí para las chuletas y los lomos. Alguien ya hizo el chile con queso también y quedó muy perrón. Bueno, pues si le ganas y vayan al grupo ese... Ahí los espera en el grupo y ahí podemos... Echar más cotorreos más seguido. Ahí está la cocinerita también, mira. Haciendo sus... Sus merjunjes. Aprendiendo de su papá el tiburón. ¿Qué vas a hacer, mija? ¿Qué vas a hacer? ¿Totillas? No. ¿Qué es? ¿Vas a hacer chicharrón? ¿Chicharrón? Yo ya tengo chicharrón. ¡Ay, qué bien! Ándale, pues compad. Pues ahí estamos. Échele ganas.